Y les decía, ¿verdad? Que para encontrar el valor numérico de una expresión algebraica, entonces ustedes tienen que tomar, o sea, van a ocupar primero la expresión algebraica y aparte van a necesitar un valor para cada variable que ustedes tengan en la expresión. Bueno, porque si ustedes, porque si solo tienen el valor de, por ejemplo, en esta, solo tuvieran el valor de la X, al final ustedes obtendrían un X, un 10 más, perdón, un 10 menos 7. Y eso sigue siendo una expresión algebraica. Y lo que se quiere es una expresión numérica, ¿verdad? O sea, que el resultado sea un único número. Sí, un único número. Como todos los ejercicios que hicimos ayer. Bien. Hagamos más. Bueno, este es el caso de hoy, pero quiero que ustedes trabajen un poco más, que no quiero ser yo el que esté trabajando. Ok, Víctor. Escúbamos. H, L, 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 L. Ok. Entonces, encuentre. El valor numérico. El valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas. Bien, ahora vamos a trabajar con esta nomenclatura que les enseñé el día de los monomios, ¿verdad? De los polinomios. Entonces tenemos f de x. De los polinomios. F de x igual a dos tercios de x al cuadrado. Helen y Axel. Helen y Axel. Sí, lo acabé de marcar. Igual, les dije que sigue siendo parte de la clase que se anoten en el chat. Más 4x menos 3. Sí, esto lo van a hacer ustedes. Más 4x. Menos 3. Ahora, si x es igual a 2. ¿Quién cae? A ver. Cárcamo. Hay uno que no lo marqué, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, pero tendría que hacer este primero ustedes, ¿verdad? Profesor, disculpe, ¿es una f lo del principio o qué es? Sí, es una f. Creo que estaba haciendo como cursiva, pero como que no me salió. F. O escriban lo normal, ¿verdad? No nos compliquemos. F de x igual a 2 tercios de x al cuadrado, más 4x menos 3, si el valor de x es igual a 2. Profesor, ¿me puede explicar un poquito que ayer no pude entrar temprano porque no me daba el código? ¿Quién? Yo, Carlos, profe, ayer no lo entendí mucho. Ok, bien. Está bien. Entonces, miren. Aquí ya mezcló un poco con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, miren, en el caso de f de x. Ok, no sé f de x. Ok, bien. Observen. Nos dice f de x igual al polinomio si x igual a 2. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a buscar el valor numérico. Ok. Venimos nosotros y vamos a escribir f. Pero como estamos cambiando el valor de la x por el 2 y aquí está una x. Aquí vamos a colocar un 2. ¿Sí? Igual a... Ok, en este caso como vamos a tener una fracción, ¿verdad? 2 tercios y aquí aparece la x de nuevo. Entonces, abrimos paréntesis. Escribimos el 2. Cerramos paréntesis. Y la x está elevada al cuadrado. Entonces, escribimos a la 2. Luego, más 4. Esto no hay que cambiarlo, ¿verdad? Más 4. Y luego aparece la x. Abrimos el paréntesis. Escribimos 2. Y luego de la x está menos 3. Y solo lo copiamos. Menos 3. Sí. ¿Cómo decimos que se llama este primer paso? Jóvenes. Sustituir. Ajá, sustituir. Ok. Sustituir valores. Sustituir valores. Ajá. Sustituir valores. 2 por el x, ¿verdad? En este caso. Oh, sustituir valores. ¿Sí? Es lo mismo. Sustituir el 2 por x, ¿sí? Entonces, ok. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso? A ver. ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar f por 2. ¿Multiplicar f por 2? Ok, miren. Aquí sí no, ¿verdad? Y recordemos que en este caso habíamos dicho que esto solo es nombre, ¿sí? Entonces, obviamente, no se puede multiplicar f por 2. O sea, esto no es tanto una expresión algebraica, sino que es una forma de llamarlo. Ok. Se le decía una nomenclatura, ¿sí? F de 2. El polinomio f evaluado en 2. Entonces, esto queda tal y como está, ¿sí? Solo se hace el primer cambio. Entonces, f de 2 solo lo vamos a copiar de nuevo, ¿ok? A partir de este momento solo se copia esto. f de 2 igual a, ¿ok? Entonces, ¿qué operaciones tenemos acá? ¿Y cuál vamos a hacer primero? 2. 2 elevamos el polinomio. Las potencias. Las potencias, ¿verdad? Y recordemos que lo primero que se resuelven son las potencias. Entonces, ¿qué hacemos con el 2 tercios? Se baja. Se baja. Ok. Simplemente se baja 2 tercios. Le escribimos... Ok. ¿Cuánto es 2 a la 2? Esto sí lo evaluamos, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 a la 2? Se multiplica. Se multiplica y es 4. Ajá. Se multiplica 2 por 2. 4. Pero no por 2 por 2, sino que se multiplica la base por sí misma. 2 multiplicado por 2. Sí. 4. 4. Más... En este caso, como una multiplicación todavía no la resolvemos. Esto solo lo copiamos. 4 menos 3. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué resolvimos? Multiplicación. Multiplicación, ¿no? ¿Qué fue esto? Potencia. 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 Ok. Y si quieren pueden poner aquí, ¿verdad? 2 a la 2 es igual a 4. Ahora, bien. Ahora, ¿qué va después de las potencias? Suma o... Voy a multiplicar. 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 Multiplicar y dividir. Ok. Multiplicar y dividir. Fíjense bien. Como aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Sí. Fracción. Fracción, ¿verdad? Multiplicado por un número entero. Entonces, ¿cómo se multiplica en este caso? Recordemos que este 4 es como que tengamos un 4 sobre 1, ¿verdad? Y se multiplica numerador por numerador. Denominador por denominador. Sí. Entonces, vamos a borrar de hecho acá. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta primera multiplicación? Se multiplica 2 por 4. 8. 8. 8. 8. Ok. Entonces, vamos a poner 8. 8. Y 3 se multiplica con un 1 imaginario. Que no hemos escrito. Ahora que no está escrito. 3 por 1. 3. 3. Ok. Más. Ok. Las sumas todavía no se resuelven. ¿Cuánto es esto? 4. 4. Entre paréntesis y 2. Ajá. Una. 8. Ah, no. Sale 8. Ok. Elevado. O sea, 8. Menos 3, que en este caso solo se copia. Entonces, ¿qué hicimos? Suma. Suma. Multiplicar. Multiplicación. Multiplicar. 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 ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ok. Miren, en este caso, como tenemos dos tipos de suma, ¿verdad? Aquí tenemos suma de fracciones y resta de enteros. Entonces, vamos a hacer primero estos dos de aquí. Vamos a poner. Profeo. ¿Sí? Profeo. ¿Por qué da 8 tercios? ¿Sí? Profeo. Profeo. Porque 2 por 4 nos da 8 y el 3 por 1, que no hay un 3 por 1 ahí, ¿verdad? 3. Solo se copia. Ah, ya. Ya. Entonces, igual. Sí. Ok. Si tienen dudas, pregunten, ¿verdad? No hay problema. Yo les respondo. Entonces, en este caso solo lo vamos a restar, perdón, a copiar. 8 tercios. Nos vamos a situar aquí. ¿Cuánto es 8 menos 3? 8. 5. 5. 5, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Negativo. Negativo. Positivo. 5, ok. Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? Positivo. Profeo, hay que ser positivo, profe. ¿Por qué es positivo el 5? Porque ahí en la fracción de antes ya había salido que era positivo. Porque el 5, porque 8 menos 3 es igual a 5. Si fuera el revés, sería el 5 negativo. Si el 8 le estuviera restando el 3, entonces sería 5 negativo. Pero como es el 3 el que le está restando el 5, ve al 8 el 5 negativo. Muy positivo. Exacto. Ok. Buena explicación, ¿verdad? Como 3 es el que le está restando al 8, ¿verdad? Y 3 obviamente es menor que el 8, entonces se toma este valor. El signo de acá, más 5, ¿sí? El 8 es el mayor, el 8 es el que deja el signo. Bien. Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve esta suma? Se multiplica 8 por 5 y 3 por 1. Se multiplica 8 por 5 y 3 por 1. ¿Alguien tiene otra idea? F de 2 igual a, a ver, ¿cómo se hace en este caso? Se le pone, se le agrega un 1 del denominador al 5, ya que el 5 no es un denominador establecido, y se suma la fracción. ¿Se puede sumar 8 tercios más 5 unidades? No, no se puede sumar. Entonces, ¿cómo se suma? Se multiplica cruzado. Ajá, eso, ¿verdad? 8 por 1, 8. Y 3 por 5. Esto es solo un termo visual, ¿verdad? Vamos a multiplicar este por este, este por este, y este por este, ¿sí? Multiplicación cruzada. Y ese sería el resultado final. Entonces, 8 por 1, 8, ¿ok? 8 por 1, 8. 3 por 5, 15, ¿verdad? 8, 8 más 15, entre 3 por 1, 3. Y el resultado, ¿cuánto es? ¡Gracias! 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 El resultado. 23 tercios. 23 tercios. ¿Por qué 8 más? 23. 23. 23 tercios. Tercios, ¿verdad? Ok, entonces, y aquí, ¿verdad? Entonces, 23 tercios es lo que estamos buscando, ¿sí? Este es el resultado final. Este es el resultado, ¿ok? Este es el valor numérico del polinomio F cuando X se vuelve 2, ¿sí? Y ustedes pueden revisar en el libro, ¿verdad? Ustedes pueden revisar en el libro, en la página 83, y notar lo mismo, ¿sí? ¿Quién te da el libro a mano? Yo, pero... Yo. Andrea, él estaba aquí ya rato. ¿Habrá entrado? ¿En qué página hay? Eh... No sé qué página. Ok, tengo 83. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ustedes pueden ver que el ejercicio se resuelve muy parecido a esto, ¿verdad? Bueno, es casi igual. Creo que la única diferencia es que nosotros resolvimos un poco más rápido la fracción, ¿verdad? Aquí se hizo en 1, 2, 3 pasos y, bueno... Sí, nosotros decimos 3. 1, 2, 3, 4. Pero no hay... En el libro... Ok, aquí suma de fracciones, pero solo especificamos esto. Suma... De fracciones. Bien. Eh... ¿Qué tendríamos después? A ver... Después nos pide hacerlo con un decimal, pero eso sería un poco laborioso, ¿verdad? Entonces, no, lo que les voy a pedir que ustedes trabajen en este momento, ¿verdad? Va a ser lo mismo, pero con un valor distinto, ¿sí? Eh... A ver... Bueno, eso les pide el ejercicio, pero les voy a poner uno más sencillo, ¿sí? Entonces, lo que viene siendo el ejemplo o el ejercicio 2... Este es el 1, ¿verdad? Este es el 1, ¿verdad? 2. Ehm... El mismo polinomio, ¿verdad? f de x igual a 2 tercios de x al cuadrado más 4 menos 3 entonces aquí la vamos a poner si x es igual a tres siento que quiero que esto lo desarrollen ustedes y unos minutos antes de bueno voy a dar a ver cuánto 26 de 10 minutos lo voy a revisar a los 5 le voy a decir que me enseñen su progreso porque no puedo hay que hacer lo mismo del ejercicio de arriba sí solo con el valor 3 esta vez recuerden que en esta parte de acá hicimos por partes la suma debido a que esta es una fracción estos son números enteros profe sí no le puso usted en la de arriba usted le puso una x tiene razón ya lo vi gracias manuel me imagino Gracias. Ok. Ahí está. ¿Copiaron todos? Ok, lo pueden ver ahorita. Entonces encienden sus cámaras, ¿verdad? No sé, yo no había terminado de copiar. Ok, permítame. Pero es el mismo ejercicio que el anterior, solo que con X vale 3 ahora, ¿sí? Solo cópienlo, cópienlo. El ejercicio, ¿verdad? Y X ahora es igual a 3. Entonces enciendan sus cámaras. ¿Quién fue el último en entrar ahorita? Fue Mangeli. Yo, profe, yo ahorita puedo entrar. Sí, es que, bueno, pero un poco tarde ahora en la clase y no me fijé. Profe. Sí. Dice, yo sé que no puede prender la cámara porque, no sé, algo así. ¿Por qué? Dije que no la puede prender porque, espéreme, ya le digo. Es que un mensaje le mandó. No la puede prender porque está en el teléfono, dice. Es raro. Creo que la mayoría de ustedes están en teléfono, ¿verdad? Sí, profe, yo estoy en teléfono. No, profe, yo estoy en teléfono. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Diga. La F que sale entre paréntesis y la X, ¿vale a 2 o vale a 3? Eh, por favor, voy a presentar. Eh, cámara. Ok, ya ponen los micrófonos. Ok, ya ponen los micrófonos. Ok, ¿cuál es su pregunta, Maverick? Sí, la F que está en, la X que está en paréntesis y vale 2 o vale 3. Ahora vale 3. Ahora la X vale 3. Es el mismo ejercicio, solo que ahora vale 3. La X. Ok. 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 Víctor, enciende la cámara. Es un repaso, ahorita Karina igual. Juan también. Jorge. Helen enciende la cámara Dorian igual Eder, Isaac Andrés Cristian acaba de apagar la cámara Cárcamo Se me está poniendo el link en internet Profe, yo no puedo porque me pone el link Es que mi hermano también está en clase Profe, casi se me pone el link Mi hermano está bien Ok, a ver, pasaron ahorita las primeras 5 minutos Ok, ¿quién terminó ya? Yo abrí, Ramos Ok, enséñame su cuaderno Póngalo ahí en Acérquelo un poco más Que no sé O si quiere, está desde el celular Sí Entonces ponga la cámara frontal Y agarra su celular A ver cuánto le da el final Acerca un poquito más A ver, un poco más Un poco más Ok, ahora es 39 tercios le da Ok, bien Eso le da el resultado Confírmeme Sí Ok, a ver 39 tercios Por 3, 9 Por 2, 18 9 Entre 3, 3 por 2, 6 4 y 3 36 tercios 4 por 2 Ok, esto está más fácil que el anterior Porque no le va a dar una fracción en el primer término 4 por 3, 12 12 más 6 Son 12 más 6 Son 18 Menos 3 15 Les debería dar como 15 La verdad Solo déjenme confirmar Y más La hora Y veamos 2 Por 9 Entre 3 Más 4 por 3 12 Menos 3 15 Les tiene que dar Ok ¿Cuánto le daba a Maverick? Profe, yo no era Era Abrir 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 El resultado final Profe Sí ¿Cuánto le daba a Maverick? 39 tercios 39 tercios Son Se equivocó por 2 Es que mire El problema del suyo Está en el primer término ¿Sí? Fíjese bien que usted eleva 3 al cuadrado Le da 9 ¿Sí? Pero ese 9 se está multiplicando Por 2 tercios Entonces 9 por 2 18 Y 18 entre 3 ¿Cuánto le da? A 6 ¿Verdad? ¿Sí? Le tiene que dar 6 Entonces ahí Ahí Creo que usted lo dejó Lo dejó como una fracción Y no verificó Si se podía Simplificar Entonces en este caso Se puede simplificar Esa fracción Pero al modo que nos quede Un número entero Y así es más fácil De manejar Por eso siempre les digo Simplifiquen sus fracciones Si se puede Ok ¿Quién ya lleva? Ok Vamos a tomar uno al azar Ok Ya Yo llame a Fritz Bueno, ahorita se ofreció A ver Profe, espérame un ratito Voy a apagar la cámara Sí, está bien Ok Manuel, ¿qué tiene? Profe Ok, ¿quién? Profe Profe, me dio 47 ¿Cuánto? Tercio 47 tercios 47 tercios 47 tercios Ok, ajá César A mí me dio 19 tercios 19 tercios Anda No, yo se sale un poco Creo que tuvo algún Algún problema en la En la resta Ok Siguiendo esta misma línea ¿Verdad? Suponiendo que no están Simplificando la primera Fracción Les tiene que quedar Eh Quiero que Ok, quiero que miren La 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 cámara en este momento La voy a encender de nuevo Y le voy a compartir Solo nos quedan 4 minutos ¿Sí? Ok Entonces Se está compartiendo Y volvemos a La pizarra ¿Sí? Entonces fíjense Bien En este ejercicio De acá Vamos a saltarnos Los primeros pasos ¿Verdad? Hasta Este de aquí ¿Sí? Entonces miren Lo que les Tiene que haber quedado En ese punto Es lo siguiente Una vez que ustedes Ya tienen F de 3 Y han evaluado Las primeras partes Pero entonces Aquí le va a quedar 2 multiplicado Por 9 18 Tercios ¿Sí? 4 por 3 ¿Se mira? Sí me dio Profe A mí Ok Luego Más 4 por 3 12 12 12 menos 3 3 Ok Suponiendo que no han simplificado aquí Entonces 12 menos 3 ¿Cuánto le está? 9 9 Ok 9 Entonces Hasta aquí estamos bien ¿Verdad? O sea Al parecer El problema De ustedes Fue Profe No es que la Equivalía a 3 ¿Por qué? Porque da En el 4 Ahí da 12 Porque es 4 Por 3 12 Más No sé Tiene que multiplicar 4 veces el 4 No, ok Eso es cuando usted tiene una potencia ¿Sí? Si usted tiene que 3 al cuadrado Esto es 9 Pero en este caso usted tiene 4 Multiplicado por 3 Esto es totalmente distinto 4 por 3 solo se multiplica Esto es 12 ¿Sí? Y ahí Debajo de la mano 9 Ok Terminemos Entonces miren Debajo de la mano Ok ¿Qué pasó aquí? Bien Entonces Lo siguiente que les tenía que dar a ustedes era 18 por 1 18 Más 3 por 9 27 Serpios ¿Sí? Y 27 Son 47 Profe 47 nos da ¿No? Sí Ok 8 y 7 15 Sería como 1 Son 45 45 Sobre 3 3 Ahora esto se simplifica ¿Verdad? Esto se puede simplificar Y nos da 15 ¿Sí? Profe Entonces Si se puede simplificar Simplificamos Sí O sea Esto es la forma más difícil ¿Ok? Ustedes se ponen por la forma más difícil de resolver el ejercicio Porque la verdad aquí ¿Ok? Lo más Voy a cambiar el color ¿Sí? Piense bien Aquí simplificando Bueno desde acá arriba ¿Sí? Simplificando les tuvo que haber quedado 18 entre 3 6 Más 12 Menos 3 Y esto nos da 15 ¿Sí? Entonces ¿Ven la importancia de simplificar? Porque al simplificar Se nos hace más sencillo resolver los ejercicios ¿Sí? Entonces Esto se lo voy a subir ¿Verdad? No se preocupen Sería todo por hoy ¿Sí? Es